Esta canción que canto yo ya comentó El Malambo Style El Malambo Style El Malambo Style El Malambo Style China Sexy El Malambo Style China Sexy ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¿Cómo estás? Salgan todos a la pista Por favor, el barrancón Pongan stevo En el cuero Que se largó ¡Venga el balón! Esta canción que canto yo ya comentó El Malambo Style ¡Oh! 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 ¡Venga, voy a irse! ¡Oh, China sexy! ¡El malán brutal! ¡Oh, China sexy! ¡El malambo está muy bien! ¡El malambo está gustado! ¡Queremos clip! ¡Queremos clip! En el programa se avivó que todas las boludeces musicales que hacen acá después graban un clip. Y él quiere eso. Presenta el tema y ahora... ¡Oportunismo! Él quiere que le hagan el clip. ¡Queremos clip! ¡Queremos clip! Él quiere, para la semana que viene, tener el clip del malambo está elevado. ¡Venga todo! ¡A la pista! ¡Ay, por favor! ¡Ponga el servo! ¡Dale cuero! ¡Y por favor! ¡Se alargó! ¡A esta canción que canto! ¡Y hoy ha comenzado! ¡El malambo está elevado! ¡Oh! 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 ¡Oh A ver, todos queremos clip, queremos clip, queremos clip, como es la explicación de por qué quiere clip, él quiere clip porque él se dio cuenta, varios nos hemos dado cuenta, que las huevadas musicales que vienen hacen acá, después las paran frente a una paredcita y graban con la misma musiquita y hacen un clip, él quiere eso, él quiere eso, queremos clip, queremos clip, vamos a grabar el clip en la semana, queremos clip. Sí, 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 sí. Además, la jugada de Fortunato sortea un cero kilómetro y cincuenta mil pesos, jugar con Maradona que es el bingo que despierta pasiones. ¡Fortunato! En noviembre y diciembre seguimos con pozos millonarios. ¡Jugar con Maradona y ganar! En la jugada de Fortunato regalamos un cero kilómetro más cincuenta mil pesos. ¡Jugar con Maradona y ganar! Jugar con Maradona y ganar. ¡Fortunato! ¿Usted quiere clip? ¡Fortunato! ¡Queremos clip, queremos clip, queremos clip! ¡Queremos clip! ¡Queremos clip! ¡Queremos clip! ¡Bueno, mientras, 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 mientras... ¡Qué órdenes que tenés por presentar este... ¡Jugar con Maradona y ganar! ¡Jugar con Maradona y ganar! ¡Jugar con Maradona y ganar! ¡Bueno, vamos a meternos en Periodismo para Topos, el nuevo programa de investigación! ¡Pereidismo para Topos, lo nuevo de Sincodificar! ¡Oh! ¡China sexy! ¡Oh! ¡Pereidismo para Topos, dale! ¡A ver! Hola, ¿qué llega? ¿Qué cuentan? Yo cuento cuentos. De noche, cuando me voy a dormir. Cuento cuentos.